Que ya estás cansada, de esta rutina Me lo dices siempre, que no volverás, que amargo tu vida Te lo confieso, intenté olvidarte Pero mi orgullo no quiere ceder, me obliga a extrañarte ¿Cómo consigo, de mi vida arrancarte? Me llueven recuerdos, me ahogo en silencio, y quiero gritarte ¿Y cómo te olvido si tú eres mi vida? No me enseñaste a encontrar la salida A este horrible tormento que me martiriza Y me obliga a pensar que serán de mis días ¿Y cómo te olvido si te llevo en mi alma? Al amor de mi vida no logro sacarla De mi corazón que está hecho pedazo Ahora dime qué hacer para poder sanarlo ¿Y cómo te olvido? Yo no soy tan fuerte Dime cómo te olvido ¿Cómo consigo, de mi vida arrancarte? Me llueven recuerdos, me ahogo en silencio Y quiero gritarte Que cómo te olvido si tú eres mi vida No me enseñaste a encontrar la salida A este horrible tormento que me martiriza Y me obliga a pensar que serán de mis días ¿Y cómo te olvido si te llevo en mi alma? Al amor de mi vida no logro sacarla De mi corazón que está hecho pedazo Ahora dime qué hacer para poder sanarlo ¿Y cómo te olvido? Yo no soy tan fuerte Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido